Bienvenidos a una nueva cápsula de inversiones de BCI. Para esta oportunidad tenemos el portafolio recomendado de agosto. Estamos en una semana fuertemente marcada por las correcciones y altas volatilidades en los mercados internacionales, debido principalmente a la caída del Nikkei, además de un aumento de las probabilidades de recesión en Estados Unidos de un 25%, sumado a que la FED podría recortar las tasas en el corto plazo debido a los malos resultados que ha tenido la economía en Estados Unidos. De este modo, nuestro portafolio para el mes de agosto tiene una configuración de riesgo más balanceado, potenciando acciones con mayor estabilidad en generación de flujos y crecimiento sobre la inflación, tales como las acciones del sector inmobiliario comercial. Es así como sale CMPC, debido a las perspectivas más moderadas que tenemos para los precios de la celulosa hacia finales del 2024. En el caso de Concha y Toro y Engie Energía Chile, ya hemos capturado gran parte de su valor, que principalmente estaban apalancados a los positivos resultados que tuvieron las compañías durante el segundo trimestre del 2024. La salida de Cencosud obedece por su lado a perspectivas en expansión en Semi Store Sales, además de Nevitda, más moderados debido a la alta base de comparación que tenía la compañía. Es así como hemos decidido privilegiar a Falabella debido a su segmento de tiendas por departamentos y negocio retail. Por su parte, y como mencionamos anteriormente, mantenemos positivas perspectivas para el sector inmobiliario comercial, con atractivas valorizaciones, tanto para Mall Plaza con un precio objetivo de $1.700 pesos y para Parc Arauco con un precio objetivo de $1.750 pesos. Además, hemos aumentado la ponderación de la Tamerlines, debido principalmente a su atractivo punto de entrada, sumado también a que mantiene sus sólidos fundamentos para finales del 2024. Por el lado del sector commodities, si bien los precios del hierro y el litio han sufrido correcciones en el último tiempo, las acciones que mantenemos bajo cartera tienen aún un descuento atractivo en valorización. Para Banco Santander, continuamos con la acción en nuestro portafolio, aunque hemos reducido la ponderación de un 25% a un 20%. Si bien consideramos que Banco Santander tiene muy atractivos fundamentales, la captura de rentabilidad en el periodo anterior nos conlleva también enfocarnos en otras oportunidades. Y bien, esto ha sido todo. Si quieres saber más, visita bci.cl slash inversiones. Nos vemos en otra oportunidad. Bienvenidos a la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. CC por Antarctica Films Argentina